Esta mañana en el Complejo Cultural en San Isidro de El General se hizo una convocatoria alrededor de 120 mujeres de los diferentes distritos del Cantón de Pérez Celedón. La intención era la validación de la política cantonal para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres de este cantón. Un proceso que ha venido liderando la vicealcaldía de Pérez Celedón en conjunto con una serie de organizaciones y también el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres. Y es que como parte de este proceso durante los meses de agosto a octubre del año 2018 se realizó una consulta, estamos hablando de 24 aproximadamente, que incluyen los 12 distritos y también diferentes organizaciones. En total participaron 758 personas, de las cuales 536 eran mujeres, 148 hombres y 74 personas menores de edad. ¿Qué dicen precisamente los coordinadores de esta política en torno a este tema? Escuchen. Ha sido una consulta que hemos realizado en todos los distritos, con una participación de casi 800 personas. Ha sido una política transparente, abierta completamente. Hemos convocado a la cantidad de personas que quisiesen llegar de cada comunidad donde fuimos. Y se ha hecho por medio de los síndicos, de las asociaciones de desarrollo, de una conferencia de prensa que en su oportunidad tuvimos y también de la invitación. Cada semana que íbamos a una comunidad de aquí lo hacíamos mediante una invitación, como les dije, en el consejo. Para que las comunidades estuvieran, además de la invitación que ya se la había hecho, recordarles para que estuvieran participando. La Casa de la Mujer en el 2014 invirtió recursos que nos suministró la Embajada de Canadá para hacer la primera propuesta de ruta de construcción de esta política. Sin embargo, pasó el tiempo y tuvimos ya en el 2016 que retomar el asunto, volver a presionar para que se nos volviera a escuchar y el Consejo Municipal tomara esa gran decisión y arrancáramos de nuevo en el proceso. Así es que hoy la felicidad es muy grande al sentir que lo que visualizamos como un anhelo, hoy es una realidad. Este día se hizo la validación propiamente con la participación de muchas mujeres, pero el próximo 28 de octubre ya se esperaría hacerla definitivamente pública con la participación de la presidenta ejecutiva de el INAMO, Patricia Mora. Escuchemos. Esto es un proceso que empieza desde el acuerdo municipal por unanimidad y pasa por muchas etapas. Hoy la validación y luego en octubre, como usted lo dice, en el mes del cantonato, es el lanzamiento. También lo más importante, diría yo, es lo que sigue después, es la ejecución y es que todas las mujeres seamos fiscalizadoras de que esta política se lleve a la práctica y que los planes de acción se cumplan. Los indicadores que nos encontramos es otro. Sí hemos ido avanzando, pero todavía necesitamos avanzar más. Entonces, una política cantonal de este calibre, ¿qué significa? Que vamos a alinear los recursos del cantón, los recursos institucionales y municipales para achicar esa brecha, ¿verdad?, que tienen las mujeres para acceder. Pero, ¿qué indican y opinan propiamente las mujeres, que en este caso serían las más beneficiadas? Nosotros aquí en TV Sur, Canal 14, conversamos con algunas de ellas y estas fueron sus expresiones. Sí, es algo muy importante, que todos tenemos el mismo derecho y que podamos participar todos por igual. ¿Participó usted en este proceso de inducción, de formación a lo largo de este año pasado? Bueno, vine de una ocasión, esta es la segunda ocasión que participo. Perfecto, más que todo para la inclusión también de mujeres, acá en Perseleón, que se da la problemática con el empleo. Entonces, sería perfecto, es perfecto. Me imagino que también es importante por el tema de los derechos y todas las cuestiones que esto conlleva. Sí, porque a pesar de que se aprueben todas las leyes a favor, pero sin embargo siempre se atropellan por parte de la sociedad. Este día se hace la validación propiamente de esta política cantonal y el próximo mes de octubre ya se estaría realizando el acto oficial con la participación de diferentes autoridades. Esta es una iniciativa también que cuenta con todo el apoyo del Consejo Municipal a través de la Comisión de la Mujer y por supuesto también las diferentes instancias de la municipalidad que trabajan este tema. Estaremos muy pendientes, por supuesto, del desarrollo de esta nueva política y brindando los detalles aquí en TV Sur Canal 14.